Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui. Tienes un besito con Naki, mucha frota como Nagasaki, cuando de los motores caguas aqui, que la ticota y ni llegaré lo gana Naki no le bajes. Urizo me sale de tu traje, no trajo patisitos pa' que el dine no grabaje, que químese lo que ella cree que ella se sabe, que la quiera pero me tiene un peonaje. Urizo me sale de tu traje, no trajo patisitos pa' que el dine no grabaje, que químese lo que ella cree que ella se sabe, que la quiera pero me tiene un peonaje. Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Bailame como si fuera la última vez, que la quiera pero me tiene un peonaje. Bailame como si fuera la última vez, que la quiera pero me tiene un peonaje. Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. No sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Bailame como si fuera la última vez, que la quiera pero me tiene un peonaje. Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui rumba. Bailame como si fuera la última vez, que la quiera pero me tiene un peonaje. Bailame como si fuera la última vez, que la quiera pero me tiene un peonaje. Bailame como si fuera la última vez, que la quiera pero me tiene un peonaje. Bailame como si fuera la última vez, que la quiera pero me tiene un peonaje.